Música Veamos ángulos congruentes ¿De qué se trata? Ahora, aquí tengo tres ángulos inscritos A, C, B, A, D, B, A, E, B Y un ángulo del centro, A, O, B Este ángulo del centro, vamos a llamarlo alfa Y el arco que sustiende al arco AB También mide alfa Por una probabilidad que la habíamos visto en la primera parte de circunferencia Ahora bien, todos estos ángulos Ese ángulo S y S Que sustiende al mismo arco alfa Van a ser iguales En este caso, si la medida es alfa Esto es la mitad Alfa medio Este también Alfa medio Este también alfa medio ¿Qué quiere decir? Que cualquier ángulo inscrito Que sostenga al mismo arco Van a ser congruentes Relación del ángulo del centro y el ángulo sin inscrito O es el centro de la circunferencia O es el centro Arco AB Arco AB Es un arco de la circunferencia AOB AOB Ángulo del centro ACB ACB Ángulo inscrito Y el ángulo AB Y el ángulo ABD Ángulo semi inscrito La relación Que va a tener este ángulo con S Es La siguiente Si este es alfa Este ángulo Mide el doble 2 alfa O Si quiero decir ABD ABD Es la mitad De ese ángulo Si este mide 2 alfa Este mide la mitad Alfa Y la otra relación Que podemos ver acá Si AOB Sustiene al mismo arco AB Y este es un ángulo inscrito Que tiene el mismo arco Habíamos dicho Si este es do alfa El ángulo inscrito Es la mitad Este caso Es alfa También podemos ver La otra relación Si este ángulo Es semi inscrito Es igual Al ángulo Inscrito Que sostiene Al mismo arco Entonces tenemos Ángulo ABD Es congruente Con ángulo ACB Por lo tanto Al ángulo Semi inscrito Es igual Al ángulo Inscrito Semi inscrito Semi inscrito Semi inscrito